Música Uh, ven conmigo si te quieres escapar No hay prisa pero nos vamos ya En busca de una aventura La noche ya no tiene final Si nos desaparecemos me haré dueño de tu cuerpo Si nos desaparecemos me haré dueño de tu cuerpo I'm ready to go, I'm ready to go, I'm ready to go right now I'm ready to go, I'm ready to go, I'm ready to go right now I'm ready to go, I'm ready to go, I'm ready to go right now I'm ready to go, I'm ready to go I'm ready to go, I'm ready to go, I'm ready to go right now Uh, ven conmigo si tú quieres bailar, te daré una noche íntima Paso a paso pegaditos, es que contigo me quiero quedar Si nos desaparecemos me haré dueño de tu cuerpo Si nos desaparecemos me haré dueño de tu cuerpo I'm ready to go, I'm ready to go, I'm ready to go right now I'm ready to go, I'm ready to go, I'm ready to go right now I'm ready to go, I'm ready to go, I'm ready to go right now I'm ready to go, I'm ready to go, go, go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!